... al líder de la revolución cubana Raúl Castro Ruz se ha multiplicado en redes sociales. El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, escribió en Twitter Felicidades mi general de ejército en sus 91. Gracias por las enseñanzas, el ejemplo, la confianza y el optimismo. Con usted en la vanguardia siempre aflora una certeza. Sí se puede. Similares mensajes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, del primer ministro, también del secretario de organización del partido y del vicepresidente de la República trascendieron en la mencionada red social. Destacan la experiencia, capacidad y aportes a la revolución del general de ejército y son portadores del agradecimiento por sus enseñanzas. También se refieren a Raúl como el ser humano excepcional, el gran padre y amigo y el más fidelista de los cubanos.